Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto Fonseca de Questionarix y en esta ocasión vamos a revisar un tema de dominio lingüístico llamado textos argumentativos. Los textos argumentativos son textos donde el autor o quien escribe el texto pone su opinión personal con el objetivo de convencer o persuadir a quien lee ese texto. El autor trata de convencer o persuadir al lector a través de argumentos. Estos tienen que ser objetivos y verificables, es decir, reales. Los textos argumentativos cumplen una estructura específica. Esta estructura tiene que ser cumplida a rajatabla para que el lector pueda entender muy bien la información. La estructura es la siguiente. Introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción, el emisor o el autor de este texto escribe su tesis o la expone. ¿Qué significa esto? Él escribe la idea con la cual quiere convencer o persuadir al lector. En el cuerpo, el autor escribe los argumentos que deben ser objetivos y verificables. Y en la tercera parte llamada conclusión, el autor expone una pregunta abierta con la que se genera un debate. Las características más comunes de los textos argumentativos son las siguientes. En primer lugar, necesitamos un tema que sea controversial, es decir, donde haya defensores de la idea y detractores, donde se genere el debate. Segundo, el autor expone una tesis que va a ser verificable a través de los argumentos que se exponen en el cuerpo del texto. Tercero, son textos pragmáticos, donde se presentan los argumentos más eficaces para poder defender la idea. Cuarto, es necesario jerarquizar o tener una jerarquía argumentativa. Con el fin de presentar los argumentos más poderosos a los que menos. Quinto, es común utilizar conectores para poder presentar nuestro argumento, como por ejemplo, y los más usados son. Por lo tanto, sin embargo, en consecuencia. Y sexto, incluyen fragmentos de textos expositivos con el fin de convencer al lector de la tesis que se está presentando. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. A continuación vamos a presentar un ejemplo para poder entender la estructura de nuestro texto argumentativo. En este ejemplo identificamos el título. El título es ¿La televisión, cultura o droga? En este primer párrafo, donde dice Todos sabemos que la televisión es un gran invento, encontramos la parte introductiva de nuestro texto argumentativo. En esta parte introductiva es necesario tener en cuenta que vamos a encontrar un párrafo que empieza con mayúscula y termina con un punto aparte. En este primer párrafo vamos a encontrar la idea que nos está expresando el escritor. A continuación nos vamos con el siguiente párrafo llamado párrafo de cuerpo o de desarrollo. Aquí vamos a encontrar los argumentos en detalle para poder defender la tesis que se está exponiendo en la introducción. Y como tercera parte vamos a encontrar un párrafo de conclusión, donde el autor nos va a presentar una síntesis de lo expuesto, además que nos va a dejar una idea o una pregunta abierta respecto al tema que se está exponiendo. Como conclusión, los textos argumentativos son textos donde un autor expone su idea y esa idea va a ser defendida en base a argumentos que tienen que ser objetivos y verificables. Además que el texto debe ser completamente estricto basado en su estructura para que así el receptor de la información pueda recibir la idea sin ningún inconveniente.